Cuando una noche me quedo sola, más de mil sueños se me amontoran y los recuerdos me hacen sentir de mí y hasta la cena mágica daño custodia al pasar por ti ciudad del mundo siempre me gustó en fin Cuando despierto mi gloria va a volar siento mi sangre que va a trabajar con las alegras de la maña de la humanidad ¡Cordova! ¡Cordova! ¡Ven tanto al día tu me enamoras! Hace un buscadio estreme de mi rosa que es la cruz de la libertad ¡Cordova! 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 ¡Cordova!